Una Coca-Cola, por favor. Una Coca-Cola. ¿Coca-Cola light? Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola light, Coca-Cola cero... Vamos a ver. Coca-Cola normal. Si yo quisiera una Coca-Cola light, yo lo diría explícito. Coca-Cola light. Poniendo el énfasis en light. Marcándolo mucho, porque seguramente sería la única persona en toda la sociedad. que querría una Coca-Cola light. Y me preocuparía mucho, me iría a la vida en ello, en dejarte claro que quiero una Coca-Cola light. ¿Un traguito jamón? Tú no necesitas beber porque no necesitas olvidar. Pero yo he visto cosas que no creerías. Yo era un escritor de cómics con una prometedora carrera en el underground. Hola, Nino. ¿Cómo estás? Hola. Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Pues, ¿sabes que llevo un mes a dieta? ¿Sí? ¿Un mes? Sí. ¿Y sabes cuánto he perdido? ¡30 días! Mira, mi teoría es que por las ocho dormidinas que me tomé anoche, he bajado ocho niveles de sueño. Rollo como origen, ¿sabes? Que bajas un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, y a su vez dentro de otro sueño, bueno, hasta el limbo y su puta madre. Hola, estudiantes. Mi nombre es Vini Suhara. Y bienvenidos a esta clase de sexerficio. ¡Oh, Dios mío! Si has comido mucho, ¿cómo se llama? Turrón y polvorones y todas esas cosas que comes aquí en España para Navidad y para las fiestas, pues, no te preocupes porque yo os voy a enseñar cómo quemar. ¡Oh, sí! ¡Quemar! ¡Hot, hot, hot! Y ahora viene. Lo que viene ahora sí que es cuesta abajo. No había... O sea, a mí lo que me gusta es este momento. Este momento, ¿no? Es como un murito entre las dos mierdas. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí brillo un poco! ¡Ahora! ¡Ahora! Acabo de emerger un momento y ahora me vuelvo a meter en esta miseria. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ponte tranquilo, hombre. Ponte tranquilo. Mira, yo me pongo una toalla así alrededor del cuerpo y papel higiénico y no me queda igual, por mucho que me esfuerce. Ese filtro lo tengo yo en Instagram, el rojo. ¡Ay, qué mayores son! Y qué sucio está el baño. ¿Qué les gusta la peña? Lo de los sacarse... En plan, hacer cosas en baños muy sucios. No lo entiendo. El otro día, por ejemplo, Pilar, una amiga, se había cortado el pelo y me dijo... Me he cortado el pelo, ¿cómo me ves? Y yo le dije, ese pelo te sienta como una patata. Como una puta patata. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te queda bien el corte de pelo o te queda fatal? Ella se puso a llorar, no entendió nada y me dijo... Ya no somos amigos. Si algo te hace gracia pones LOL Si algo te estremece pones OMG Si algo no lo entiendes pones WTF Esto me hace gracia pongo LOL LOL Esto es que te ríes Ja, 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 ja Esto es que te tronchas LOL Esto es que te has quedado flipado WTF Mírate este vídeo LOL Hola, cachos de mierda Hoy os traigo el vídeo es que odio 2 ¿Y por qué? Porque estos días estoy muy hostil Llevo unos días que no sé qué me pasa Que la ira no la puedo contener Y necesito pelea física con alguien Hola, soy Paquita Salas y soy representante Pero en el acento colombiano ella se trabaja en el acento colombiano Todo el mundo quiere a Paquita muchísimo, la verdad Que ella es actriz, que se ha hecho cursos Imagínate Hay contactos que tengo yo en el mundo del cine Tú júntate a mi lado ¡Qué gran éxito! Hola, niña bonita Pasientes son Que andando Es mucho más fácil llegar Es seguir negando Ahorita se me alta Bernándole Se me alaba Ellos coas Rikki, rikki Pinto, pincho Gura chacurrada Gura chacurrada Yo, yo soy niña perulina Y por día se queña Que pelaburuan Gura chacurra Pinto que las tiendas Si me tai No, si me la Fogo Yo le tiger